Hoy quiero dejarte para que sigas tu camino Aunque adelante nos volvamos a encontrar El adiós es irremediable Pero hoy me abandonas y es por otro amor Por no aceptar el amor que ya te ofrezco Tu corazón no me olvidará La mentira Porque supieras que es mejor que yo Cuando el verdadero amor es como todo el tiempo en mí La mentira Son mentiras y más mentiras Pero una mentira de esas hoy te traicionó Por ese aquel que tú creías que daría todo por tu amor Esa persona que ahora tiene tu corazón Te mintió Y eso es para ti, mami Siempre me recordarás Compartiria Mira, adiós es irremediable Pero hoy me abandonas y es por otro amor Por no aceptar el amor que ya te ofrezco Tu corazón no me olvidará La mentira Porque tú piensas que es mejor que yo Porque tú piensas que es mejor que yo Cuando el verdadero amor es como todo el tiempo en mí La mentira Con mentira Con mentiras y más mentiras Pero una mentira de esas hoy te traicionó Por ese aquel que tú creías que daría todo por tu amor Esa persona que ahora tiene tu corazón Te mintió 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 Te mintió